Gente aquí con un nuevo one shot y cuando hago esto resulta que me vacunaron con la tercera dosis del covid, sinceramente estoy muy cansado por lo que seguramente cuando escribo esto solo jare el audio y el video lo jare mañana temprano, por lo que antes de empezar quiero agradecerle al autor de la historia quien es anime multiply, de verdad gracias a el pude llevar a cabo esta idea siendo casi mas de la cuarta parte de los one shots de esta semana son suyos por lo que muchas gracias a el y sin mas que decir me despido y nos vemos, adios El extraño amor de mi vida, Izuku por Fem Shigaraki Shigaraki Tama, fue considerada muchas cosas junto con sus compañeros villanos en la liga de villanos se la consideraba una net, infantil, privada de sueño y la única emoción que encajaba con ella sería apática Nunca pensarían siquiera que usaría algo más que sus habituales pantalones cortos negros y un suéter demasiado grande Hasta que, Toga decidió tener una noche de chicas unas noches antes y ambas se hicieron cambios de imagen Kurohiri, voy a salir esta noche Tama dijo cuando Kurohiri levantó la vista de la barra y notó su nueva apariencia Ya no estaba usando su traje net, como él lo llamó Ahora en realidad vestía ropa de niña Llevaba una sudadera con capucha negra con cremallera, un tobre vestir blanco y una falda con botas negras Junto con el hecho de que ella tenía un pequeño bolso sobre sus hombros Kurohiri dejó caer el vaso mientras la miraba ¿Qué demonios te pasa? Preguntó cuando entraron los otros miembros de la liga e incluso Sensei Kurohiri, está todo bien Sensei se detuvo cuando vio a Tama frente a la puerta La consideraba más cercana como una hija a él, y estaba sorprendido de que ella saliera luciendo así Sensei, muchachos, se están quedando atrás Dijo mientras los miraba con lascivia, ya que estaban congelados como si alguien les hubiera echado Blitzart Otama-chan, te ves linda Entonces, ¿quién es el tipo que logró que nuestra pequeña chica Gamer se desconectara de su computadora? Toga bromeó mientras la abrazaba y golpeaba su mejilla, ahora cubierta de rosa ¿Qué? Sensei y Kurohiri gritaron con sorpresa y ira protectora Cuando Sensei casi rompe el borde de la barra y Kurohiri rompe un vaso en sus manos N no es así, malditos novatos Solo iba a ir a la sala de juegos por un tiempo, golpear a algunos plebeyos y ver sus caras cuando una chica los golpee Dijo mientras sus mejillas estaban enrojecidas por la vergüenza Está bien pero si un chico está interesado en ti, siempre hay algunos hoteles de amor Por cerca dijo Toga cuando eso casi hizo que Sensei y Kurohiri se desmayaran al pensar A la mierda con esto Estoy saliendo del vestíbulo Dijo mientras abría la puerta y la cerraba de golpe Dejando a Toga sonriendo, la liga yendo a sus propias habitaciones y Sensei y Kurohiri recuperándose del shock Sensei no creerá que ella está saliendo con alguien, ¿verdad? Preguntó Kurohiri mientras el hombre más alto tarareaba y se frotaba el cuello Bueno, quiero decir que puede ser posible, pero nunca antes había mostrado interés en los chicos No es como si hubiera estado fuera de la casa antes Dijo mientras un fuerte suspiro hizo que su atención se dirigiera a Toga Ustedes los hombres no saben mucho acerca de los sentimientos de una chica, ¿verdad? Ella los miró inexpresivamente y se fue deambulando por la base Descanso Deambuló por el centro comercial, con la sudadera con cremallera y la capucha cubriendo su cabeza Comprobando con cautela sus seis y alrededores, preguntándose si la estaban siguiendo Hasta aquí todo bien Se dijo a sí misma mientras miraba hacia adelante A unos metros de distancia del pequeño café en el que se suponía que se encontraría con él Casi llegamos Dijo mientras se frotaba las manos para mantener el calor Agradeciendo a Toga por el recordatorio de traer medias ya que comenzó a nevar no hace mucho tiempo Lo vio junto a la ventana del interior del café, mirándola con esa brillante sonrisa alegre y dos bebidas sobre la mesa, humeantes y aún calientes Abrió la puerta cuando sonó una campanita, el niño se puso de pie y la miró Se bajó la bufanda y el gorro y le sonrió Te pedí un poco de chocolate caliente Dijo mientras ella lo abrazaba, se sintió más cálida cuando él la rodeó con sus brazos Ambos sentados en el reservado mientras degustaban sus bebidas ¿Te siguieron? Ella preguntó mientras él sonreía y le daba un pulgar hacia arriba No Realmente tengo que agradecer la repentina caída de nieve, casi me alcanzan Dijo mientras pasaba su cabello por su desorden de lo que era cabello verde, casi negro Entonces, ¿dónde quieres salir esta vez Tamachan? Dijo mientras ella se sonrojaba un poco, ya sea porque la llamaban Tamachan o debido a su bebida caliente Jota solo una sala de juegos, y tal vez un lugar para restaurar la salud después de jugar y jugar con los novatos Tama dijo mientras terminaba su bebida, para su deleite al ver cómo estaba ¿Qué es tan gracioso? Preguntó ella, un poco enojada porque él se estaba riendo Movió la mano y limpió un poco de crema y chocolate que aún tenía en el labio ¿Eres un poco desordenado, no? Dijo mientras se lamía los dedos Haciendo que Tamachan se sonrojara y golpeando su brazo C. Cállate No eres mejor con tu cabello, idiota Dijo mientras apartaba la mirada por la vergüenza Lo siento, bueno, vámonos No queremos que todos esos novatos acapar en todos los buenos juegos, ¿verdad? Dijo mientras dejaba el dinero para sus bebidas y extendía su mano Sacó su pequeño bolso de mano y sacó algo que él le había dado hace un tiempo Era un brazalete pequeño, que se veía bien y normal para su gusto Pero también ayudaba a controlar su peculiaridad en un grado un tanto nerfeado Se lo colocó en la muñeca y sostuvo su mano mientras él guiaba el camino ¿Todavía lo usas en casa? Preguntó mientras ella se encogía de hombros No mucho, si yo lo hiciera y los demás lo vieran, estarían más molestos Que los monstruos de bajo nivel en los juegos de rol Bueno, me alegro de que todavía estés usando mi regalo Ella se inclinó más cerca de él y lo golpeó en el brazo una vez más Cállate Izuku Ayayi Dijo que no podía encontrar una razón para discutir con ella y siguió llevándolos a la sala de juegos Sí, Izuku Midoriya y Tama Shigaraki están saliendo Un villano y un héroe, enemigos a ambos lados, caminaban de la mano como una pareja cotidiana Traje de Izuku Comenzó hace un año, otorgado de la manera más inconsciente posible Ambos eran amigos en un juego de rol conocido como Horizon Glory Ambos infames en un pequeño gremio que crearon Ella jugó como un personaje de Assassin's Class Kunoichi Y él jugó como un combat maje completo Ambos son el dúo más feroz del juego El gremio en el que estaban había decidido hacer una reunión Irle en un lugar de barbacoa coreana que alguien sugirió Muchos de ellos, incluidos Tama e Izuku, aceptaron hacerlo Pero el día que comenzó el evento, ambos estaban completamente perdidos Eventualmente, ambos se encontraron en la estación y reconocieron sus voces del chat en línea Ambos se sorprendieron en ese momento de cómo eran diferentes en era Ella tenía 17 años en ese momento y él 15 Pero todavía se llevaban bien y se reunían con los demás en el gremio en el lugar de barbacoa coreana Ambos pronto se acercaron más y más el uno al otro, en el juego y en la vida real Como ella dijo, se abrió una nueva ruta para ellos como la ruta de las citas, que requería el jugador 1 y el jugador 2 Ambos presionaron seleccionar e iniciarían estado en la ruta de las citas desde entonces Es posible que hayan tenido algunos momentos difíciles, como descubrir que eran enemigos Pero ordenaron las cosas que en su mayoría hicieron para resolver una discusión Quien alguna vez los gana en un TVP gana y el perdedor tiene que disculparse Sin embargo, en su mayoría esto resultó en un empate Pero después de rondas y horas de lucha, ambos acordaron mantener esta relación Y así, se agregó un nuevo objetivo a esta ruta de citas, mantenerlo en secreto hasta la graduación Los dos finalmente llegaron a su arcada objetivo y sonrieron a la entrada ¿Listo para probar algunos nabatos? Como tú dices Izuku dijo de manera burlona, solo para sentir que ella lo arrastraba hacia adentro en contra de la voluntad de su cuerpo Pasaron las buenas dos horas jugando contra otros en juegos de lucha por equipos Luego, para su vergüenza, Izuku la retó a un juego de baile Ella era un desastre ruborizado que rivalizaba con él en el pasado con todos los ojos puestos en ellos Vamos, dije que lo sentía Izuku dijo mientras Tama seguía golpeándolo ligeramente en el pecho Poniéndole un puchero mientras salían de la sala de juegos y se dirigían a un pequeño restaurante Al menos me ganaste y obtuviste ese peluche que te gané Dijo mientras tomaban asiento Mientras Tama abrazaba al pequeño dinosaurio de peluche verde más cerca de ella Solo, no saques misiones secundarias ocultas como esa en el acto Y lo admito, esto fue divertido Especialmente ver a esos novatos aspirantes a profesionales siendo rechazados por una chica Ella sonrió cuando una camarera se acercó con sus bebidas y tomó sus pedidos ¿Crees que podemos mantener esto oculto? Izuku preguntó cuando Tama dejó de beber su refresco de melón y lo miró Las rutas de citas como estas, a menudo tienen opciones de bloqueo de mierda Pero este jugador ha jugado tantos Sims, soy la reina para completarlos todos Declaró mientras hinchaba su pecho con orgullo Hacer reír a Izuku ya que esto es lo que amaba de ella, su inocente niña como la naturaleza Pero siendo responsable a veces ¿Alguna vez te he dicho como amo a tu hijo como actitud? Solo unas 12 veces en la vida real y 57 veces en Horizon Glory cada vez que mato a un jefe Tama dijo mientras se sonrojaba un poco mientras se tomaban de la mano debajo de la mesa Ambos mirándose con ojos amorosos, acercándose lentamente el uno al otro Tono de llamada Hare Hare Yukaiye Tama chilló sorprendida cuando su teléfono sonó Maldición Y justo cuando podría haber sido un lindo momento de captura de pantalla Pensó un poco molesta mientras miraba el identificador de llamadas y vio que era Toga ¿Qué pasó? Dijo con voz áspera cuando estaba cerca de considerar usar su peculiaridad para matar a Toga Así que ¿Cómo va la cita? Se estaba poniendo bueno hasta que te uniste a la jodida fiesta ¿Por qué demonios llamaste? Tama dijo mientras sentía que Izuku la abrazaba mientras continuaba con su llamada Sonrojándose un poco y calmándola constantemente Sensei y Kurohiri descubrieron que has estado saliendo Los vi leyendo tu diario cuando pasé por los pasillos Tama se congeló un poco al escuchar eso Mierda No conocen mi diario oculto Y si buscaran, solo encontrarían el falso Tu diario falso no tiene calcomanías chibi de videojuegos Y si un pequeño píxel de corazón Toga dijo desde la otra línea mientras Tama palidecía y temblaba Estaré en casa en un par, posiblemente en una hora como mucho No les avise y diga eso para quedarse en mi habitación por un rato Kai diviértete en tu cita Toga dijo Mientras colgaba la llamada y Tama guardaba su teléfono en su bolso Miró a Izuku con una cara seria y neutral Es Izuku, voy a necesitar postre y tal vez más abrazos para llenar mi medidor de felicidad Toga llamó con malas noticias ¿Eh? ¿Cuánto está lleno tu medidor de ira? Izuku dijo mientras la mesera traía su comida y comenzaba a comer Bastante cerca de ser ama de casa berserk y todavía en Burning Raging Fury Tama dijo mientras tomaba algunos fideos oba en su boca y los sorbía Bueno, está bien Me aseguraré de llenar tu medidor de felicidad al máximo Izuku dijo mientras masticaba su croquete y sonreía Medidor de felicidad ahora al 47% Pensó Tama mientras incluso sus sonrisas aumentaban su felicidad Los dos continuaron en su cita, caminando alrededor de la plaza de la mano Y los abrazos y palmaditas ocasionales hasta que llegó el momento Te veré en línea, ¿de acuerdo? Recuerda, hoy es cuando las gotas de Mega Dragon aumentan en X2-5 Eso significa que necesitamos esas gotas para las actualizaciones Dijo en su tono de linda autoridad mientras Izuku le acariciaba la cabeza y sonreía Por supuesto, te veré en línea, Shiji Dijo Izuku mientras le daba un beso rápido en los labios Y dejaba al jugador frente a su casa y se marchaba Baka, se dijo en silencio mientras se sonrojaba y se tocaba los labios sonrientes Abrió la puerta para ver a Toga bebiendo una bebida fría y balanceando las piernas de un lado a otro Así que ¿cómo estuvo? Fue la cita perfecta, incluso conseguí a Chibun Yonaki Tama dijo, refiriéndose al lindo dinosaurio de peluche que Izuku le ganó Aulindo Te están esperando ¿Necesitas el cuchillo? ¿O quieres usar algunos nudillos? Toga dijo mientras sacaba armas y las mostraba para que Tama las usara contra sus figuras paternas HMMM, ¿el arma tiene balines o balas de goma muy duras? Esta noche jugaré con él y no quiero estropearme las manos Tama pronto se encontró recibiendo un Desert Eagle y un AK-47 cargados con lo que había pedido Gracias Dijo mientras subía a las escaleras y abría la puerta con un fuerte portazo Toga simplemente volvió a su bebida y mostró una sonrisa satisfactoria Pasaste mi diario y mi habitación Pronto se escucharon los sonidos de los disparos, así como los gritos de dos hombres Fin del cap Y bueno gente hasta aquí el video de hoy Si que es verdad que este era de los one shots que me guardaba para el último día Debido a que se lo raro que es ver un Izuku por Fem Shigaraki Pero bueno esta semana siempre estuvo lleva de one shots extraños y únicos Por lo que me despido y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!